16 agentes penitenciarios egresaron en San Carlos de Bariloche. Hablamos con el director que nos brinda detalles de este egreso y además nos cuenta que hace 10 años que no se incorporaban agentes. Muy contento porque estábamos en deuda con Bariloche y este curso era sumamente necesario. Estábamos pidiéndole colaboración a la policía para poder cubrir los servicios indispensables. Hoy tenemos 36 egresados que van a quedar todos en Bariloche, gente de Bariloche que no va a sufrir los problemas que teníamos con la gente que habíamos mandado antes o que se había mandado en otras gestiones anteriores, que era gente del Valle, gente de Viedma, que venía acá y permanentemente estábamos sufriendo los reclamos de pedido de traslado. Y es muy difícil trabajar o gestionar una gestión, realizar una gestión de mando dentro del penal con gente que no quiere estar trabajando en el lugar. Así que dentro de la proyección que hicimos, cuando empezamos la gestión, le habíamos pedido al gobernador que nos autorice un curso en Bariloche. El año pasado no llegamos presupuestariamente como para hacer el curso este y se hizo en Chipoleti y Roca, que tenía un déficit grande también de personal y se postergó este para fin de año y logramos meterlo y hoy termina el cursado y las pasantías. Así que gente que está bien formada, con profesionales de la justicia que fueron profesores, personal penitenciario con mucha experiencia que también fueron profesores. Sus guías fueron empleados que han vivido muchos años dentro del penal y que tienen la experiencia de lo que es el penal de Bariloche. Entonces hizo un curso totalmente adaptado a las necesidades del penal de acá, del local, y para los cuales van a ser destinados todos. En realidad, el proyecto que armamos este año de ley, que fue acompañado por la mayoría de los legisladores de Bariloche y los legisladores provinciales del oficialismo, realmente va a ser un cambio trascendental para el servicio, porque la ley que teníamos antes hacía que los penitenciarios que regresaron hace 10 años todavía sigan siendo agentes y cobran el mismo sueldo que cobraron cuando regresaron. Entonces, lo que nosotros diseñamos fue una ley que se tomó de las cosas más positivas de todos los servicios que están funcionando hoy en la Argentina. Se tomó lo mejor del Servicio Penitenciario Federal, lo mejor del Servicio Penitenciario de Córdoba, de San Luis. Entonces, nosotros ahora en la ley preveímos 6 meses, 180 días, para adecuar en una junta extraordinaria la jerarquía de los penitenciarios viejos, reconociéndole los ascensos caídos durante estos 10 años de carrera.